Algo sencillo, rico y profundo Va a bendecir a todo el mundo Echa pa' aquí, echa pa' acá Del evangelio te voy a hablar Traigo el evangelio, el ritmo de clave En Cristo Jesús tiene la llave Invitación de Dios que es uno Que tiene poder como ninguno Adoro a mi Cristo como aguantó Tu somón, tu no lo alaboya A su nombre Canto al Señor, canto al Señor Con su montuna lo alabo yo Canto al Señor, canto al Señor Tu somón, tu no lo alabo yo Canto al Señor, canto al Señor Adoro a mi Cristo como aguantó Canto al Señor, canto al Señor Porque por mi vida su vida dio Canto al Señor, canto al Señor Que yo le adoro con mucho sabor Canto al Señor, canto al Señor A él yo le entrego de mi vida el control Canto al Señor, canto al Señor De Puerto Rico, tu tienes el control Canto al Señor, canto al Señor Con su montuna lo alabo yo Canto al Señor, canto al Señor Canto al Señor, canto al Señor ¡Woo! Canto al Señor, canto al Señor Toma Jesucristo de mi vida en contra Canto al Señor, canto al Señor Yo te reconozco como a mi Salvador Canto al Señor, canto al Señor Y de mi vida yo te doy el control Canto al Señor, canto al Señor Adoro cuando es a mi Salvador Canto al Señor, canto al Señor Y al amor y al amor con mucho sabor Canto al Señor, canto al Señor Yo somos tú, no lo amamos yo Dale el control a tu Señor Dale el control a tu Señor Dale el control a tu Señor Toma Jesucristo de mi vida en contra Dale el control a tu Señor Porque a tu lado mi vida es mejor Dale el control a tu Señor No quiero andar en descontrol Dale el control a tu Señor Por eso te adoro con mi corazón Dale el control a tu Señor Función con salsa Función con salsa Función con salsa Bienvenidos a tu Señor Como tú Host blowing la tu boca Gracias.